Las tradiciones mexicanas, su música, su amor, siempre cantándole a la mujer. Yo soy Guillermo Quirós y soy mexicano. México es un país extraordinario, es más grande que sus problemas. México tiene la gente más hermosa que puede haber. Muy contento de ser mexicano y poder mostrarle a toda la comunidad en los Estados Unidos ¿Qué es México? La música mexicana, cantándole siempre al amor, a la vida. Eso es México. Lo que me encanta de México son sus tradiciones, como el traje charro, las montañas, su cultura, su comida, el sello mexicano. Estoy muy orgulloso de mis raíces. Las tradiciones mexicanas, todos las llevamos en la piel, en la sangre. ¡Viva México! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!